Otra vez te lo dejo, se ha nervido, mirad. A ver. Sí. El 12 vale 10. Sí. Para cada cuenta más 5. ¿Qué? Se hagan el cobre. ¿Cómo otra vez? Ay, otra vez. Qué tardo que tenés. Che, 11 a 3, vamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y 10 para 3? ¿Eso es sorda? O mi tarda se está larga. Si te estoy diciendo que me vas cagando porque vos tenés 3. Bueno, no me había dado cuenta. ¿Querés un cafecito? Pero bueno, ¿qué repicimos? Antes de probarlo. Sí. ¿Tenés cafeinado? Totalmente. Mira, ¿por qué te cuento? Mira, cafeína me hace tan mal. No me digas. No te deja dormir. No. Mira, rezo como tío. No corran de donde sabe esa gigante que tengo en el comedor. Porque vos la conocés. 16 horas. Sí. Sí. Eh, mira, tengo una cancha para darle 15 vueltas. Escucha una cosa. ¿Por qué no vas a irse en frente del parque? ¿Por qué no vas a caminar a la hora de la sienta que hay un montón de gente? ¿Viste? Por lo menos vais a algo. ¡Vavilla! Mi amor. ¿Vas a estar llena con la inseguridad real? ¿Por qué hay? ¿Por qué te crees que puse esa reja de hierro por ar en mi mansión? ¿Por qué hay inseguridad? Andan todos. Mira, escúchame. Andan todos. Con los auriculares puertos. La capucha. No tiene nadie que cuente, candidato. Si había alguien que vio lo delante de ellos, me se dan cuenta. Bueno. Inesita, si a vos te viabas, nosotras hacemos una fiesta. Mira, el tema del sueño. Las mujeres somos unas sufridas toda la vida. Si no hablas con las chicas, mirá, te hablas a las chicas. ¿Vas a ver? Mira, primero, no podés dormir porque salís de joda cuando sos joven. Después los hijos no te dejan dormir. Después los ronquidos del marido y todos esos ruidos que emana de su cuerpo cuando duerme. Tampoco te deja dormir. Después la edad. Mi vida, pura, esos meses la tenemos que tomar a esta edad. ¡Qué loca! ¡Y a mirar! Es muy chistoso. ¡Ay, qué rico café! ¿Te gusta? Sí, se ve que le mal. Sí. ¡Pero, chame! ¿Eres tospadero? ¡Obvio, querida! Me lo trajo Raúl de Rodolfo. Sé que me trajo varias bolsitas, ¿viste? Como de medio kilo cada una. Así un poco como veinte. ¡Ay, no, otra! Entonces, ¿sabés lo que hicimos? Le llevamos a la Mari. ¿Viste la Mari? En la miseria se la comen los piojos. ¡Terrible, pobre! Entonces, ¿cuál? Nosotros ayudamos como podemos. Poquito, por lo menos café. Lo que pasa es que cuando uno puede, puede. Seguro. ¿Qué preguntarán? Dime. Mari, ¿solvandría está separada o se sentó cada vez con el viejo? ¡Ay, mira! ¡Nueve y seis, quince! ¡Aaah! ¡Otra vez hiciste joda! ¡Pero qué caro que tenés que la parió! ¡Catorce a siete, vamos! ¡Ah, esta cosa es siete! ¡Sí! ¿Me cuesta un y te da? ¡No! ¡Sí! ¡Ah, te quiero contar! ¡Cuántame, a ver qué! ¡Me toca! ¡Me toca un poco! ¿Te cuesta de... ¿Te cuesta de los tiros? ¡Ay, sí! Muy buena persona. ¡Más o menos! ¿Vos decís? Sí, porque me dijo... ¿Quieres que le haga un chalic o al rocher? ¡Cóbrale! ¿Por qué tú querías de pasar, eh? No, pero ella sabe que el rocher no me sale a mí. Me sale toda parcita. ¡Ah, pero pasé que te va! Me hizo apropósito, pero yo le puse la paja. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Le ponía mi suegra? ¡Ay, esa mierda! ¡Esa vieja choca, pero qué bien que te... ¡Eso ni que te va! ¡Entonces les voy a pedir las chalicitas! ¿Y sabés qué? ¡Sí! ¡Ay, bien! ¡Qué caro te va a salir el favor! ¡Me las prestó! ¡No me digas! ¡Esa vieja de mierda! ¡Me las prestó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tacarito te sales a bordo! Pero vos sabés que cuando la iría a buscar, me dijo... ¡Vení, vení, vení! Voy a buscarla. ¡Sí! Me tuvo tres horas dándome cátedra. ¡Oh! ¡Que la aguja coquita, que la aguja larga, que... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y la se te engancha en el dedo, y lo bueno! El asunto, mirá, que yo con mi amor propio, ensayé, 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 y ya, tengo un carro en la mano cuando ensayé. ¡No, un carro! ¡Sí! ¡No llores, mamita! ¡No llores, mamita! ¡No llores! ¿Qué querés? ¡Si estoy arruinada entre todos los parquetes de crédito! ¡No te guardes la moneda! ¡No! 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 Tenía que parecer tucho. Tenía que parecer tucho. Tenía que parecer tucho. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Con razón. El otro día lo vi con un traje y una corbata así. ¡Carícema! 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 ¡Ay! ¡Estaba lindo! ¿Por qué viste qué cita te tiene? ¡Ay! ¡Vinecita! No me vas a decir que te guste ese croco que es gordo. ¿Perdita? ¡Tu marido también es gordo! Pero no estamos hablando ni de tu marido ni del mío. ¿Qué me pasó que se tapó la lengua? Mira, yo te voy a contar que ese Carlitos es tan divino. Es tan divino y tiene tanta plata. ¡Y es hermoso! Me parece a mí, Necita. O vos me estás ocultando algo. Vos sabes algo mucho más de lo que contás sobre este sujeto en particular. ¡Lárgalo! No te voy a contar. ¡Pero bonito! ¡No podés decir Nimo! ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!